Bienvenidos una sesión más, un día más, a esta clase de yoga, a este videotutorial. Hoy vamos a continuar el trabajo de la sesión que hicimos anteriormente. Si queréis podéis sumar las dos sesiones porque la línea de trabajo es homogénea. Si os hago memoria, en la clase pasada habíamos hecho posturas de equilibrio e incluso habíamos llegado a hacer uno de los guerreros. Pues la clase de hoy vamos a seguir con esa misma línea de trabajo, de hecho vamos a hacer el ciclo de los guerreros completo junto con otros asanas con la intención de seguir trabajando la coordinación, la concentración, la alineación. También vamos a seguir trabajando la base de la columna vertebral, esto es, la fuerza en las piernas, la fuerza en los glúteos, la movilidad de la cadera. Bien, pues esas son las líneas anatómicas o desde la perspectiva biomecánica que vamos a trabajar. Y desde, bueno, pues una perspectiva más yogica, hoy vamos a, os voy a introducir en qué significan, qué significa hacer los guerreros. Pues posiblemente los hayamos hecho multitud de veces, pero o no nos han contado qué historia guardan los guerreros o, bueno, es posible que nos guste, si lo sabemos, si la conocemos, nos guste recordarla. Así que, bueno, pues yo os invito a dar un pasito más hacia adelante y conocer qué hacemos cuando hacemos ese ciclo del guerrero número uno, número dos, número tres. Enseguida os lo cuento. Bien, pues la historia del ciclo de los guerreros que hacemos en yoga remite a una historia de amor, una historia de amor trágica, dramática y tenemos que reencontrarnos con la mitología, con la mitología hindú. De hecho, bueno, el ciclo lo que representan son los tres momentos de lucha de este guerrero, Virabhadra, el guerrero amigo, ya sabremos por qué se le llama luego el guerrero amigo. Son los tres momentos de lucha de este guerrero, una lucha a 360 grados que simboliza algo que vamos a contar un poquito más adelante y tiene su fundamento pues en esa mitología hindú. La historia, bueno, pues la historia es sencilla, Siva se casa con Sati con la desaprobación del padre, el padre se llama Daksa. En una de las fiestas que hace Daksa en el palacio, como está enfadado con su hija porque no aprobaba esa relación, bueno, pues se presentan, no obstante, Siva y Sati en esa fiesta donde no están invitados y el padre, bueno, pues se arremete con la hija, la humilla, esta sale horrorizada del palacio y ese fuego interno que tiene dentro, bueno, pues la hace estallar en llamas y se convierte en cenizas. Pero esta historia no acaba en cenizas. El caso es que Siva, pues imaginar cómo estaba, ¿no? Pues totalmente, esa tristeza se convierte en ira y quiere tener deseos de venganza por el apego que siente hacia su amada Sati que ahora, bueno, pues ya ha fallecido. Entonces, bueno, pues se arranca uno de sus mechones, hay libros que cuentan que es una trenza y de él, bueno, pues surge, nace la figura del héroe, Virabhadra. Virabhadra que nace con ese espíritu de venganza. Los tres momentos de la lucha, bueno, pues los conocéis, el guerrero número uno, el guerrero tiene las dos espadas en sus manos, es el momento, bueno, pues de mostrar la espada en alto, su intención, el guerrero número dos es el que apunta con su espada, realmente, bueno, pues simboliza el equilibrio porque es el guerrero que tiene una mirada periférica, está, no solo mira hacia donde está la espada, sino que está controlando todo, todo su periferia. Está manteniéndose, no se va ni a un lado, ni a un extremo, ni al otro, está en equilibrio. Y la tercera posición, el guerrero que hacemos en equilibrio, representa la escena en la que Virabhadra decapita a Daxa. Bueno, pues habíamos hecho alusión a que era un héroe amigo. Después de esta parte violenta de la historia, emerge una historia subyace, una historia de transformación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si va a ser, al principio, que estaba, tenía una ira incontenida, pues esa ira se transforma en compasión. Y le da pena, le da pena, le da lástima Daxa. Así que, bueno, pues digamos que se arrepiente y ya una vez decapitado, pues le pone otra cabeza, es la cabeza de una cabra, y le vuelve a la vida, le regala otra vez vivir. ¿Qué representa esta historia de venganza, arrepentimiento, el cortar la cabeza? Bueno, pues el cortar la cabeza, decapitar a Daxa, simboliza acabar con el ego. El ego en yoga es, bueno, pues una de las mayores preocupaciones en yoga. Lo que significa que tenemos una lucha, el ser humano tiene una lucha interior constante con el ego, con lo que creemos que somos nosotros, con lo que nos identificamos. Y eso no nos permite avanzar, evolucionar. Así que lo que hace realmente el guerrero es acabar con el ego. Y esta historia se convierte, se transforma en una historia de compasión. El ego es el verdadero enemigo de Shiva y de muchos seres humanos. Bueno, pues espero que no perdamos la cabeza con esta historia, pero sí es muy bonito conocer qué se está haciendo. Así que cuando nos coloquemos en las posiciones del guerrero que vamos a hacer a continuación, pues darnos cuenta de ese equilibrio, de esa firmeza, de esa fortaleza interna, la determinación que tiene Virabhadra a la hora de superar las vicisitudes que representan todas esas vicisitudes que vamos pasando todos a través de la evolución como ser humano. Cómo podemos mantenernos firmes más allá en ese equilibrio y tener esa mirada periférica teniendo en cuenta todo lo que nos rodea, superando también el ego que a veces no nos hace avanzar o nos hace ver las cosas con otra perspectiva. Como veis ha salido la palabra compasión, uno de los cuatro inconmensurables que vendrá del que hablaremos en breve, en próximas sesiones. Hoy tocaba hablar de la benevolencia y benevolencia es precisamente también la que tiene Shiva a la hora de hacer revivir a Daksa con otra cabeza nueva. Pues ánimo, os invito a seguir ejercitándonos, cuerpo, mente y espíritu aquí, todos juntos reunidos en nuestra pequeña aula y gran aula de yoga también. Pues bueno, como vemos en esa trágica historia de amor de Shiva y Sati con la figura de los guerreros, pues vemos que Shiva al final acaba siendo compasivo pero también benevolente. ¿Qué es la benevolencia? Pues la benevolencia es la actitud o el comportamiento de procurarse bienestar y felicidad a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, a cualquier criatura que amemos, puede ser una mascota, un animal y lo más difícil, pues procurar esa actitud de bienestar y felicidad a las personas o a la persona con la que podamos tener un conflicto o lo hayamos tenido en un pasado. La benevolencia se practica en varias meditaciones, es uno de los conceptos que se incluyen en la tradición yogica. Así que lo vamos a resumir como el procurarnos, procurarnos sentimientos de simpatía hacia nosotros mismos, hacia esas personas, hacia esos seres queridos y bueno, pues lo más difícil que quizás sea ese procurar sentimientos de simpatía, bienestar, felicidad hacia esas personas, bueno, pues que nos han provocado algún conflicto o con la que mantenemos en el día de hoy algún conflicto, algo que no es fácil pero se puede hacer. Como veis, nuestro Shiba fue al final benevolente con Daksa y no solo eso, sino que fue compasivo, otro de los cuatro inconmensurables de los que hablaremos en breve en otras clases, en otros videotutoriales. Ahora vamos a seguir con nuestro ciclo de guerreros, con nuestra sesión de yoga junto con otros asanas. Os espero en el aula. Bien, pues bienvenidos a nuestra aula. Vamos a empezar nuestra sadhana. Podemos necesitar un taco si lo tenemos en casa. No obstante, ya sabéis que, bueno, pues nos sirve cualquier objeto donde ganemos altura y nos podamos apoyar con seguridad, con tranquilidad. Bien, pues continuamos con esa clase de trabajo de pie. Bien, posición de la montaña. Pies juntos. Activa la musculatura de tus piernas. Busca crecer empujando el suelo con los pies. Busca crecer también con el corazón sin arquear tu columna. Hombros abajo. Y vamos a hacer, justita trikonasana, el triángulo. Para ello, una vez que estemos en posición de la montaña, separamos las piernas. Vamos a coger nuestro taco y lo vamos a poner cerca de nosotros. El pie gira totalmente hacia allá. Y este pie busca una rotación interna. Unos grados, a 60 grados. Porque, por ejemplo, es decir, que esta pierna ha rotado hacia dentro y esta pierna ha rotado hacia afuera. Abrimos los brazos. Y la sesión anterior y esta. Estaban destinadas a Manipura Chakra, el chakra del fuego, el chakra del sistema digestivo. Así que vamos a trabajar toda esta zona donde están nuestros órganos, donde están los procesos digestivos. Alargamos, primer movimiento del triángulo. Alarga todo lo que puedas. Y una vez que hayas alargado, es cuando giramos manteniendo el plano frontal. Por lo tanto, el brazo está en línea con el otro. Y buscamos irnos un poquito hacia atrás. Como si tuviéramos un espejo aquí delante y estuviéramos apoyados en él. Abriendo el pecho. Vamos a notar como el abdomen está estirando. Está estirando toda esta zona. Si estoy trabajando mejor con taco, me apoyo ligeramente en el taco. De hecho, el taco es muy bueno para perfeccionar la postura. Nos obtecamos a veces por ego. Ese ego, al que hay que hacer frente como los guerreros. La historia que hemos contado. Pues nos obtecamos a veces por llegar al suelo. Y no es necesario. Hay que mantener la alineación de la postura. Bueno, pues vamos a subir de ese triángulo. Inhala. No mantenemos cinco respiraciones. Y regresamos a posición de la montaña. Asimilamos los beneficios de la sana de utita trikonasana, el triángulo. En todo este lateral, los oblicuos. Que estaban en una contracción excéntrica. Y a ser posición bilateral, hacemos el otro lado. Nos preparamos con un sintaco. Apertura generosa de piernas. Pie rota hacia afuera. Apertura de cadera. Pie rota hacia adentro. Un poquito, unos grados. Y nos preparamos para alargar este costado. Son los chakras secundarios de manipula chakra. Aquí está surya al lado derecho. Aquí está chandra, la luna. En el lado izquierdo, surya al sol. Sol y luna. Chakras secundarios de manipula. La energía, la vitalidad, el amor propio, la autoestima. A nivel de psicología. Alargo, alargo, alargo. Y una vez que ya he hecho ese primer movimiento, giro como si fuera un timón. Los dos brazos permanecen alineados. Y puedo mirar con la cabeza arriba. A la mano. Si tengo molestias, si prefiero mirar a otro lado. Abajo, al suelo. Al taco lo puedo hacer. O al frente. Que no nos duela el cuello. Y esa espalda va hacia atrás. Porque intento mantenerme en un plano frontal. Como si estuviera pegada a un espejo o pegada a una pared. Hago un poco de tapas, fuerza de voluntad. Porque estoy incómodo, incómoda. Cinco respiraciones. Y subimos. Observamos el trabajo en surya chakra. Bien, pues preparamos las caderas haciendo plasadita padottanasana. Vamos a separar bien las piernas. Apertura amplia. Y hacemos una flexión de nuestra columna. Si tuviéramos taco, podríamos el taco aquí. Con la intención de llegar antes al suelo. ¿Vale? El suelo vuelvo a repetir, vuelvo a subrayar. Lo mismo. No es nuestro objetivo. Es el objetivo de esta asana. Es una flexión de la columna. Como si mi pecho buscase colarse entre mis piernas. Bien. Si tengo taco, puedo apoyar la cabeza. En el taco. Puedo apoyar más manos. Depende de cuánto me flexione, de cuánto baja hacia el suelo. Es importante los pies. Los pies no están abiertos hacia los lados, sino que están apuntando al frente el neutro. Bien. Bien. Pues me pliego. Cono sin taco. Y como todas las posiciones, las asanas de flexión, están relacionadas, la salita padotanasana está relacionada con la interiorización. Con hacer pratyahara en sánscrito. Poderpando. Cinco respiraciones. Y acorto la distancia de mis piernas. Y subimos. si queremos repetir el trabajo de estos asanas más de una vez lo podéis hacer aguantamos ese tiempo de permanencia de cinco respiraciones pero podemos volver a repetir el asana tanto triángulo como prasadita padotanasana que acabamos de hacer bien pues hemos llegado a la siguiente posición parecida la posición de la diosa en otros linajes lo llaman el egipcio se parece a prasadita un poco es cierto porque tenemos apertura generosa de piernas o alta como hace falta trabajamos la fortaleza de nuestros de nuestras piernas apertura generosa como dicho amplia vamos ahora sí que los pies apuntan cada uno a un lado vamos a flexionar la rodilla y nos miramos de reojo para verificar que nuestra rodilla está en línea con el tobillo veis mi rodilla está en línea con el tobillo aproximadamente mis piernas bien separadas cada rodilla una punta al este y otra al oeste que quiero decir con esto es muy importante yo no puedo estar así mi rodilla no está encima del pie es un edificio la arquitectura del edificio es mi pie encima la rodilla y separar las piernas todo lo que que pueda vale pues de momento vamos a usar estas nuevas manos de cántaro bajo permanezco unos instantes y subo bajamos y me quedo ahí brazos hacia adelante y me voy ahora hacia un lado ahí lo tenemos de nuevo sandra chakra la luna que ya sabéis que pertenece a maní pura chakra trabajo de abdomen y de columna volvemos volvemos con los brazos al centro y vamos al otro lado alarga el costado mantén tu rodilla flexionada sube y baja inhala y subimos lo volvemos lo volvemos a hacer bajo y me voy a un lado cinco respiraciones subo y al otro lado si veis que necesitáis descansar entre un lado y otro lo hacemos subo y subimos la diosa tiene muchas variantes con los brazos pueden hacer los brazos de garuda el águila el águila en este caso los brazos nos servían para guiar nuestra columna a un lado y al otro podemos hacer la diosa simplemente con las manos en la cintura no hay ningún inconveniente bien pues seguimos con nuestra diosa pero esta vez con trabajo de pie y de tobillo vamos a bajar vamos a bajar y eleva el talón vamos a trabajarnos un equilibrio así que estamos preparándonos yo os acierto para que sepáis que vamos a ponernos de puntillas así que la colchoneta tiene que ser finita si no me va a costar más va a ser más difícil vale seguimos levanta un talón levanta el otro y sube si ya tenemos las piernas con demasiado estímulo demasiado trabajo descansamos y nos damos un respiro bien pues nos vamos ya sabéis que hemos levantado primero un talón apoyamos luego el otro lo apoyamos varias veces podríamos usar también cinco respiraciones o cinco repeticiones como queráis pero escuchar vuestro cuerpo y la carga que tenemos en la pierna él nos va a decir si ya tenemos suficiente bien pues seguimos y ahora nos vamos a preparar para subir con los dos volvemos a subir primero uno luego el otro y ahora sí levamos los talones y aguantamos un poquito cinco respiraciones mantén tu verticalidad y abajo de espacio inhala y subimos vale de igual modo podéis repetir estas posiciones de la diosa pues podéis hacerlo más de una vez en vuestra práctica sadhana personal yo me voy a despedir de esta diosa con las manos una posición de las manos con mudras vamos a bajar las piernas ahora el talón está en el suelo todo el pie está en el suelo y vamos a subir las manos los pulgares los tengo juntos es la misma posición que usamos en meditación pulgares juntos pero el reverso de las dos manos se juntan de tal manera que cada mano mira a un lado una al este y otra al oeste besándose por el reverso de la mano las palmas están invertidas bajo mantengo esas cinco respiraciones trabajo de fuerza de voluntad tapas y subo y subo deshago bien pues ya hemos preparado nuestras piernas para este ciclo de los guerreros vamos a a separar las piernas apertura amplia como en el triángulo hay una pierna que rota hacia afuera y aquí la pierna también rota un poquito para adentro se mantiene al frente o gira un poquito hacia adentro vale tenemos que ver a comprobar cuánto puedo más o menos bajar de tal manera que así veo si puedo separar más una pierna de otra o me he pasado de largo y tengo que acortar así que yo hago una prueba esta es mi zona de trabajo y observo esto es importante en el guerrero la rodilla tiene que estar en línea con su tobillo ese edificio que hemos hablado antes están formando están un ángulo de 90 grados mi cadera bien abierta la rodilla no va hacia del frente y este es el guerrero Virapadrasana número 2 lo vais a ver con las palmas hacia abajo las palmas hacia arriba está apuntando con su espada a Daksa lo único que gira es la cabeza mi cuerpo se mantiene alineado al frente mis hombros en línea con su cadera lo único que ha girado es el cuello ese guerrero corta con su pasado y encara el futuro solemne como si tuviera el peso del tiempo en sus brazos vale vamos a bajar y nos vamos a la posición del ángulo extendido Utita Pasva Konasana también podría usar el taco y de aquí me voy a una zancada ajusta la apertura de tus piernas si necesitas puedes apoyar la rodilla en el suelo para hacer los ajustes y nos vamos a ir al guerrero número 1 el que saca las espadas desenvaina las espadas para enfrentarse a Dax el pie de atrás está apoyado en el suelo y ha girado ha girado hacia mí 45 grados la rodilla delantera mismas instrucciones que en el guerrero 2 tiene que estar más o menos encima de su tobillo vale el intento rotar el muslo de detrás hacia adentro para que la cadera mire al frente al frente que es esta pared antes estábamos mirando a cámara ahora estamos mirando a la pared sube tus espadas desde aquí al suelo arriba hombros abajo separados de las orejitas y mira arriba mira el filo de tu acero de tus espadas mira Vadasana número 1 vale regresamos como hemos venido ángulo ángulo ajusta tus pies mira Vadasana 2 apuntando con las manos hacia abajo o hacia arriba como queráis y vuelvo al frente cambiamos de lado guerrero 2 cadera bien abierta pierna bien abierta rodilla encima por favor rodilla encima del tobillo podéis hacer ajustes a veces a veces uno observa si estoy aquí que realmente mi rodilla no está en su sitio porque yo puedo bajar más como puedo bajar más mi rodilla se ha salido de su pie eso quiere decir que yo puedo separar más mis piernas aunque ahora baje menos pero ahora sí que estoy alineada vale ojo a la separación de piernas y a cuánto puedo bajar pero el quid de la cuestión es que la rodilla esté bien abierta en la flexión de cadera y encima de su tobillo progresamos el quidapas con los ángulos tendidos si veo que puedo llegar al suelo manteniéndola con una girada hacia atrás en ese plano frontal lo hago o alta si no me quedo aquí y vamos a girar cambiamos de plano cambio estoy en una zancada alta podéis apoyar la rodilla si lo necesitáis a veces también se hace no por cansancio sino para ajustar la posición y hago una zancada este pie ha girado hacia adelante todo lo que puede hemos 45 grados verifico que mi rodilla está en línea con el tobillo y me pongo mirando para acá rotación interna del muslo hacia adentro el pie está alineado con su cadera hombros abajo y miro arriba brazos activos esa fuerza de guerrero esa determinación y volvemos como hemos venido volvemos a ajustar la posición al ángulo extendido me queda un guerrero número 2 simplemente apuntando teniendo esa mirada periférica que controla el frente también controlo atrás mi cuerpo está mirando al frente solo gira la cabeza y estiro finalmente la rodilla recojo las piernas y siento la inspiración del guerrero para vencer los desafíos de la vida para crecer en mi evolución humana para tener compasión y benevolencia sobre todo conmigo mismo para identificar cuando me dejo perder por el ego cuando me identifico con él digiere igual que te ha ayudado el chakra manipular tus procesos digestivos pues digiere la vida como un proceso de transformación en el que a veces hay que destruir para crear lo que hace Shiba a través del guerrero destruye a Daxa y luego crea un nuevo Daxa con otra cabeza en esta historia de amor trágico hay apego hay amor hay tristeza hay ira quien no ha sentido eso a lo largo de su vida esas emociones amor apasionamiento rabia lágrimas buscamos tener la compasión con nosotros mismos para superar y transformándonos transformarnos con ello después de este tiempo de observación vamos a acabar la clase estirándonos con un estiramiento en el que también vamos a trabajar esa zona de la energía de la vitalidad manipular chakra cruza tu pierna derecha sobre la izquierda y alargamos un costado como cuando hacemos la variante de la palmera un Daxa Tatadasana llénanos de la gala vais a adoptar pues tirando las piernas no pasa nada una mano tira de la otra para alargar todo este costado volvemos al frente y con los brazos se van hacia atrás como si fueran alas y yo me inclino hacia delante lo que pueda con una reverencia y subimos coge el peso del viento con tus manos según te vas incorporando brazos hacia delante cambiamos juntamos izquierda sobre la derecha las rodillas pueden mantener una ligera flexión no hace falta puedes doblarlas un poquito subimos los brazos arriba por encima de la cabeza y te inclinas hacia un lado con el costado flexión lateral de columna vuelva al frente y te vuelves a buscar la tierra con la mirada con el cuerpo los brazos como dos alas se van para atrás deja que se estiren tus piernas inhala y exhala y subimos con las manos hacia delante sintiendo el aire el peso del tiempo el peso del viento en la palma de mis manos y regresamos piernas rectas ya no están cruzadas tomamos aliento y bajamos con las rodillas flexionadas a uttanasana y acabamos buscando el suero en vajrasana ya sabéis pies juntos podemos tener una ligera separación como de un puño ante un brazo o ante una pierna y otra nos vamos a preparar para nuestra relajación ya sabéis que aconsejamos taparos con algo ponemos una música cómoda y buscamos y buscamos ese ambiente agradable tranquilo para entregar nuestro peso a la madre tierra regular nuestra respiración regular nuestra respiración dure unos 4 o 5 tiempos y la exhalación en equilibrio en armonía también dure esos 4 o 5 tiempos inhalan 5 inhalan 5 exhalan 5 inhalan 5 exhalan 5 en un gesto de benevolencia hacia ti mismo vas a dibujar en tu mente la palabra gracias cultivando en ti mismo esos sentimientos de benevolencia de simpatía hacia tu ser gracias gracias por la fuerza que hay en ti como el guerrero por la capacidad de transformarse y de transformar de crear que hay en ti gracias 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 por ser una persona compasiva con los demás con tus propias equivocaciones podréis permanecer así unos minutos buscando esa paz ese bienestar después de la relajación ya comentamos en la práctica de relajación consciente completa que hicimos que nos ayuda a asimilar el trabajo físico que hemos hecho en los asanas pero más aún nos procura descanso físico y mental déjate guiar por tu patrón respiratorio intenta cada vez primero equilibrar tu inhalación y tu exhalación y después que la exhalación sea un poquito más larga sin forzar busca que sea larga y profunda pero sin forzar y relaja tu cuerpo relaja tu mente nosotros hemos despedido esta práctica de hoy con ese mensaje de gracias hacia nosotros mismos hacia nuestro autocuidado hacia esa capacidad de transformarnos a lo largo de nuestra evolución como personas nos vemos en la próxima clase con más y con el propósito de hacerlo cada día mejor por y para vosotros muchas gracias namasté bueno vamos a tener que adoptar un nuevo mudra esa manita que hay debajo de los vídeos que significa me gusta voy a tener que mirar si existe este mudra de verdad bueno fuera de bromas si os gusta pues ya sabéis que los profesores nos guiamos también por esas cosas así que viene bien que expreséis esa manita no por ego sino porque nos ayuda a orientar nuestras clases sabiendo que es lo que necesita nuestro público nuestros alumnos nuestros amigos porque sí porque sois nuestros amigos nos hacéis crecer constantemente a los profesores un beso namasté nos hacéis crecer un beso nos hacéis crecer